Oh gloria a Dios, aleluya, santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica y te bendice Padre Celestial Dios mío en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial Dios mío recibe toda gloria en esta hora en el nombre de Jesús. Señor Jesús recibe toda gloria Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios recibe toda la gloria en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano y amada hermana que Dios te bendiga grandemente en esta hora y te doy las gracias amado por ser parte de este canal, por ser parte de esta familia en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te traigo un testimonio realmente muy poderoso, muy impactante de la hermana Tatiana Veloz de Odessa, Ucrania. Esta hermana de Ucrania cuenta que murió por 72 horas, es decir, murió durante el transcurso de 3 horas por un cáncer en la cabeza. Ella fue operada, murió y se fue al cielo y al infierno. Y en el cielo pudo ver el trono de Dios, pudo ver al Señor Jesucristo, pudo ver su trono. Fue dirigida por un ángel donde le mostró los secretos que están en el cielo y que Dios nos está revelando en esta hora por su misericordia. También esta hermana cuenta que luego de pasear por el cielo y de conocer los secretos del cielo, fue hasta el infierno con este ángel. Donde pudo ver muchas cosas horribles, pastores, evangelistas, católicos, sacerdotes, monjas en el infierno. Y esta hermana cuenta todo lo que vio con lujo de detalle en esos lugares. El cielo para todo aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y el infierno para toda alma que se pierde, aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Te invito, amado hermana y amados hermanos, que escuches este testimonio, que lo escuches hasta el final en el nombre de Jesús. Si es de tu agrado, si te gusta, dale me gusta y comparte esta bendición con tu familia, con los demás hermanos. Dale me gusta, compárteme y deja tu comentario al final del video en el nombre poderoso de Jesús. Tatiana Velous de Odessa, Ucrania El ascenso al cielo Tatiana es médica y por sus síntomas sabía que se encontraba en muy mal estado. No quería acudir al médico, pero debido a la urgencia de su marido y al dolor insoportable, sintió que tenía que ir al médico. Finalmente, el diagnóstico fue cáncer de cerebro y metástasis. Este fue un diagnóstico muy malo, pero el hecho es el hecho y ocurrió. Durante el tiempo de su operación, ella murió. Ella dejó su cuerpo físico. No simplemente fue una muerte clínica. Así que presta atención ahora a lo que va a decir Tatiana. Me di cuenta de que esta luz brillante que venía de alguna parte se acercaba a mí. Cuanto más se acercaba, más me daba cuenta de que no era solo una luz, sino que la luz salía una figura humana. Era una figura hermosa, exquisita, blanca como la nieve, y los rayos de luz que salían de ella eran de color plateado y dorado. Pensé que este debía ser Cristo. Así que estiré mis manos y caí de rodillas y dije, Señor, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Ven aquí, yo estoy aquí. Y se detuvo y caminó un poco hacia atrás y dijo, Yo no soy el Señor, levántate y no hagas esto. Yo soy un ángel, soy un mensajero y hay que volver. Pero no quiero volver, no quiero. No sabes qué dolor tuve ahí abajo, le decía. Es tan malo allí y tan sucio. No lo quiero, no quiero volver, quiero ir a Dios. Porque Cristo ha dicho que Él nos va a preparar un lugar para que donde Él esté, allí estemos nosotros con Él. Juan capítulo 14, versículo 3. Y yo quiero ir a donde está Dios. Está bien, dijo el ángel, estarás delante del Señor, sígueme. Últimamente me acordé de sus palabras. Él no dijo, verás a Dios. Él solo dijo, estarás delante del Señor. Entonces empezamos a movernos. Digo la palabra moverse porque no era la forma en que estamos acostumbrados a movernos. Cuando nos movemos, movemos nuestros pies. En ese momento, con mi pie, pude sentir la hierba debajo de mí. La hierba era como terciopelo, muy agradable. Y esta hierba acariciaba mis pies. Cuando salí del túnel, había algo así como una cortina delante de mí. De nubes, como vapor o niebla. Y de esa niebla, vi salir otras almas. Llevaban ropas tan hermosas y brillantes. Una especie de ropa de fiesta. Ellos se regocijaban y caminaban. Y en ese momento, vieron algo que yo no podía ver. Caminaron hacia adelante. Estaba muy feliz por ellos. Y de repente, vi un alma completamente desnuda. Salir de esa cortina. No tenía nada. Y en su rostro, vi terror. Lo que esta persona vio, tuvo que ser algo terrible. Tenía los ojos muy abiertos por el pánico. Quería gritar, pero no podía oírlo. Como si sus propios gritos lo estuvieran ahogando. De repente, apareció algo como unas garras grandes, enormes. Y lo agarraron por los codos y los pies. Y lo arrastraron de regreso a esa nube espesa. Yo estaba congelada. El ángel apareció junto a mí y me preguntó. ¿Por qué no me sigues? Señalé esas figuras que salían de la nube y le pregunté. Dime, ¿quiénes son ellos? Esos son hijos de Dios. Han terminado su carrera sobre la tierra. Y ahora, se les está preparando la corona de gloria. Van ante el rostro de Dios. Y de nuevo vi salir una figura desnuda. Y todo se repetía como antes. Y con un grito entumecido, esta figura también fue arrastrada hacia la nube. Entonces le pregunté al ángel. ¿Y por qué esas almas están desnudas? Pensaron que serían salvos por sus propias obras. Pero su pecado no los deja ir. No pueden pasar porque no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y en ese momento me acordé del versículo de la Biblia donde está escrito. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Si no solo en Jesucristo. Conforme a Hechos 4.12 Entonces le pregunté al ángel. ¿Qué pasará con esa gente? ¿A dónde irán? El ángel respondió. Si Dios quiere, tú lo verás. Yo decía. ¿Por qué están desnudos? El ángel dijo. Han perdido la gloria de Dios. Y recordé que estaba leyendo sobre eso en las escrituras. Que la ropa de los justos es la gloria de Dios. Estaba recordando algunos versículos de la Biblia. Y cuando miraba todo lo que me rodeaba me dije. Leí sobre esto, leí sobre aquello, leí sobre todo esto. Pero ¿por qué no le preste más atención cuando estaba en la tierra? Tenemos que irnos, dijo el ángel. Me miré y estaba vestida. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tenía ropa puesta. Estaba feliz por eso. Empecé a mirar a mi alrededor. Fue todo tan hermoso y comencé a preguntarme. ¿De dónde viene esa luz intensa y hermosa? Estamos mucho más arriba que de donde está el sol. Pero esta luz no era como el sol en la tierra. Esta luz era muy suave y tangible. Estaba lista para preguntar al ángel de dónde venía la luz. Pero en ese momento vi su fuente. Nos detuvimos ante el trono de Dios. Yo era tan pequeña y el trono era tan grande y majestuoso. Y el manto de Dios estaba escondido de mí. Solo podía ver sus pies delante de mí. Su ropa era casi como las nubes de la mañana cuando el sol aún no ha salido. Pero le da a las nubes un toco de color dorado. Y estaba brillando un hermoso color rosa claro y luego progresando hacia un azul claro. Y ese color dorado junto con el azul y el rosa era un color tan hermoso. Yo solo estaba mirando y quería mirar hacia arriba y ver su rostro. Pero el ángel puso su mano sobre mí de modo que caí de rodillas al piso. Y dije. Y el ángel me respondió. Ninguno de los que viven en la tierra han visto el rostro de Dios. Y dije. Pero yo no estoy en la tierra. Estoy en el cielo. Y de repente escuché una voz. Y era la misma voz que me había hablado hace años. Y me dijo. Tatiana. ¿Hasta cuándo? Me persigues. Y esa misma voz también me consoló cuando tuve que enterrar a mi primer hijo. La misma voz que me había traído convicción durante el sermón. Mientras miraba a mi alrededor pensando. Oh. Esa es una prueba. Esa es una palabra. ¿Para qué esta hermana? ¿O para qué ese hermano? Pero el Señor era quien me lo decía a mí. Y esta voz me preguntó. ¿Por qué no has regresado a la tierra? Has escuchado que aún no es tu momento. No es tu hora. Debes volver a la tierra. Dije. Señor. Quiero estar contigo. Soy tu hija. Señor. No me eches de aquí. El Señor me preguntó. ¿Y tú qué has hecho por mí? No esperaba tal pregunta en absoluto. Entonces grité. Bueno. Toda mi vida te la di. Toda mi vida te la he entregado a ti. Estaba respirando por ti. Pero hubiera sido mejor si hubiera dicho desde el principio. Señor. Realmente no he hecho nada por ti. Siempre estaba siendo tan jantanciosa. Y de repente. Dos ángeles trajeron el libro de mi vida ante el Señor. Al principio. Vi como traían una especie de pergamino. Vi que como con la mano de Dios. Lo cubrió con una nube y quitó el sello. Entonces abrieron ese pergamino. Y pude ver toda mi vida. Desde que entré a esta vida hasta que me fui. Absolutamente toda mi vida estaba en ese pergamino. Mientras le decía al Señor que le había dado toda mi vida. Entonces mi vida la vi ahí en ese momento. Vi que no le había dado nada al Señor. No iba a fiestas. Ni bebía alcohol porque no me gusta la compañía ruidosa. Nunca fumé. Así que no tenía nada que tirar. En realidad vi que no le había dado nada a Dios. Viví como vivía. Visitaba la iglesia. Cuidaba a los niños mientras crecían. Y ahí iba a trabajar. Y eso fue todo. Y el Señor me preguntaba. ¿Qué has hecho tú por mí? Y yo le decía. Oré. Oraba. Entonces allí mismo en el cielo pude ver mis oraciones. Como si estuvieran en una pantalla de cine. Oh Dios. Dame esto. Dame lo otro. Haz esto. Haz lo otro. Ayúdame. Dame sabiduría. Protégeme. Para que él me dé sabiduría y me protegiera. Qué poco hubo para la gloria de Dios. Gloria a ti Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Principalmente fue solo una iglesia durante un llamado al altar. Vamos. Demos gracias a nuestro Dios. Porque cada uno tiene algo que dar las gracias a Dios. Di gracias. Pero solo de esta manera. Señor. Gracias. 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 En realidad no tenía ningún valor ante los ojos de Dios. Era solo superficial. Artificial. Yo siempre repetía como una lora. Hubo momentos en los que decía. Señor. Gracias. Gracias Señor. Porque ya escuchaste mis oraciones. Aunque pensé que Dios realmente no las había respondido. Pero entonces vi que él realmente las había escuchado. Y verdaderamente había respondido a mis oraciones. Pero no de la forma en que yo quería que él me respondiera. Vi que él siempre les había respondido para mí y para mi bien. Aunque a veces el Señor no nos da lo que pedimos. Es solo para nuestro bien. Entonces le dije al Señor. Señor. Yo pagué los diezmos. Yo pagué los diezmos. Y el Señor me mostró como lo hice. El Señor me dijo. Trataste de cumplir la ley. Mis queridos amigos. Aprendí el verdadero significado del diezmo. No es algo material. Como nuestros ojos de valor. No es dinero. Principalmente Dios quiere que le demos nuestro tiempo. Entonces vi a Malaquías venir detrás del trono. Incluso antes de que empezara a hablar supe que era él. ¿De dónde vine? ¿De dónde vino este tipo de conocimiento? No lo sé. Tenía un libro en la mano y leía. Debería el hombre robarle a Dios. Y susurré. ¿De qué manera te robé, Señor? En diezmo y ofrenda. Malaquías 3.8 Me había saltado la palabra ofrendas en mi vida. Y esto también significa tiempo. Tiempo. El Señor me mostró que no podía plenamente. Y el Señor me reprendió. Estás tratando de cumplir la ley. Pero ¿qué has hecho por mí? Le respondí. Señor, yo leía la Biblia. Yo la leo. Yo la leía. Y luego pude verme. Como en una pantalla gigante de cine. Leyendo mi Biblia. Me vi en la mañana cuando había dormido demasiado. Y estaba nervioso. Por un lado estaba sosteniendo a mi bebé. Y por el otro estaba poniendo una olla en la estufa. Y luego tomaba mi Biblia y pensaba. Tengo que leer un poquito hoy. Tengo que leer un capítulo hoy. Como nos dijo nuestro pastor. Al menos un salmo en la mañana y un salmo en la tarde. Y me veía pensando. Señor, el salmo 119 es hoy. Es el salmo más largo de la Biblia, Señor. Mejor leeré el salmo 150. Ese sí que es corto. Estaba leyendo el salmo 150 y el Señor dijo. Estaba hablando contigo, pero corrías los oídos. Te dije que estudiaras la Biblia, pero solo la leíste. No querías escuchar lo que tenía que decirte en ese momento. Respondí, Señor, no sabía qué hacer por ti. Todo lo que estuvo mal, todas esas cosas que hice fueron por mí mismo. No, mis oraciones eran solo dame, 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 ayúdame, dame. Solo leía la Biblia, pero no le prestaba atención, no la estudiaba. No la estudiaba, no le prestaba atención de una manera profunda. Solo con el propósito de leerla por arriba. Le dije, no sé, Señor, no recuerdo las cosas que leí. Él dijo, ¿qué dijo el apóstol Pedro a su hermano Andrés cuando lo llamé para que me siguieran? Oh, Señor, pero tú hablaste con ellos durante tres años completos. Le dijiste muchas cosas. Este tipo de discusión era mi hábito terrenal y ahora incluso lo presenté ante el Señor. El ángel trató de ayudarme, trató de incitarme. Él me miró y dijo, sígueme y te haré. Y completé su frase, pescadores de hombres. Mateos 4, 19. Estaba tan feliz de haber recordado ese versículo. Sí, y ¿cuántas personas me has traído? Estaba congelada. ¿Dónde está tu gabila? Muéstrame tu trabajo. Y presa de pánico me miré las manos. Solo tenía un pequeño tallo en mi mano. En mis manos solo tenía un tallo. Ahora podía ver lo que se me había ocultado. Esa cosa era que otras personas también estaban paradas allí conmigo. Y sus ángeles sostenían sus cestas llenas de fruta. Y la gente misma sostenía muchas gavilas. Muchas gavilas. Algunos de ellos apenas podían sostener sus numerosas gavilas. Un alma estaba colocando una gabila en la base del trono. Y de repente en su mano apareció otra gavilla. Y luego la volvió a colocar allí. Y yo solo tenía este tallo. Estaba muy avergonzada. Ese tallo era mi marido. Pensé que debía haber cinco tallos en mi mano. Pero no fue así. Realmente no les había enseñado a mis hijos a amar a Dios. Les enseñé a temer a Dios. Entonces el Señor me mostró cómo había arrastrado a mis hijos a la iglesia. Me mostró cómo los había obligado a sentarse allí a la fuerza. Y cómo les había gritado. Y vi cómo mis hijos se habían sentado en el primer banco. Y habían observado al pastor. Pero en sus corazones odiaban al predicador. Y odiaban a Dios. Sí, vi esto en el cielo. Vi que mis hijos odiaban a Dios. Y eso fue por mi forma de criarlos. Por eso cada uno de mis hijos en esta tierra me trajo una copa amarga. Tuve que beber de esa copa con todos ellos. Hoy mis hijos sirven a Dios. Y mis nietos también. Solo porque Dios le dio la sabiduría a mis hijos. Y les enseñó a amar y honrar a Dios. Pero debido a mi educación en realidad. Mi hija había llevado a mi hijo al punto en que intentó suicidarse. Mi hija se escapó de casa. Otro hijo quería ir a Afganistán como voluntario para luchar allí. Todo esto lo tuve que vivir. Y todo esto fue porque yo había sembrado en su vida. No había sido mi marido como había estado pensando. Yo lo había condenado. Le dije, siempre estás en el mar. No estás criando a nuestros hijos. Pero se me demostró que fue mi error. Yo estaba avergonzada. Me sentía muy avergonzada. Y después le pedí perdón a mis hijos. Alabado sea el Señor porque Él es fiel. De repente escuché una voz. Y esa voz era una voz abominable y repugnante. Él simplemente se estaba riendo de todas mis palabras y decía, dame, dámela, dame esa canasta, quita tu fruto, aquí mismo. Me volví para ver quién era la voz y el diablo estaba allí. Era él y había traído toda la canasta de mis frutas. Su ropa no era brillante, pero tampoco era negra. Se estaba enmascarando, pero sus ojos estaban llenos de odio. Me estaba mirando con una mirada malvada. Tenía derecho a ello. Estaba solicitando ese derecho. Ella me sirvió, dijo. Y esa canasta que en realidad había llenado para él, eran las cosas que había hecho desde el momento en que confesé mi pecado hasta el momento de mi muerte. Estaba llena de mis pecados. Los pecados de los que no me había arrepentido. Esa canasta estaba llena de pecados no arrepentido. Estaba asustada. Entendí que en este momento, si el Señor me hubiera dicho, tómala, sería justo. Sería justo, ¿entiendes? Al principio no dijo nada. Yo empecé a llorar. Grandes lágrimas rodaban por mi mejilla al silencio del Señor. Dios me tomó de la cabeza y secó mis lágrimas con su dedo. Él dijo, no llores, hija. No llores, mi niña. Tus pecados son perdonados por mi hijo. En el Golgotha. De repente vi el escenario del Golgotha ante mis ojos. ¿Puedes creerlo? ¿Lo entiendes? Vi el Golgotha. Y Cristo estaba allí como había sufrido en la tierra, ¿sabes? En sus ojos vi el dolor de todo el universo y también un amor tan tremendo. Y con compasión, Él me miraba. Pero yo podía verme entre la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Sí, fui yo, era yo. Y yo estaba en shock en ese momento. Estaba gritando, crucifícale. Estaba yo allí en la cruz y levantaba mis manos diciendo, crucifícale. Y grité, Señor, ¿cómo puede ser esto? Yo ni siquiera vivía en esa época. Esto fue hace dos mil años. Y el Señor me respondió, pero tu pecado estaba allí. Cada vez que pecaste, lo crucificaste de nuevo. Hebreos 6.6 Al crucificar de nuevo, parecía el Hijo de Dios y exponerlo abierta vergüenza. Y Dios me animó y me dijo, escucha. Y yo escuché. Como Cristo le había dicho a una mujer sorprendida en adulterio, tu pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Respondí, yo no pecaré más. Y Dios dijo, qué bueno que te hayas dado cuenta de esto. Y ahora volverás. Es gracias a Cristo que tenemos una oportunidad. Solo es por la cruz. En ese momento, el diablo desapareció. Y el Señor dijo, hija, has sido comprada a precio de sangre, a precio caro. Y yo lloraba. Pero el Señor me sostuvo por la cabeza y me enjuagaba las lágrimas de los ojos. Yo sentía sus manos. Él dijo, fuiste comprado a un gran precio. Se pagó un gran precio por ti en la cruz del Calvario. Verás algo que solo unos pocos han visto. Volverás y dirás a la gente que se ha acercado el tiempo del arrepentimiento. El ángel me tomó de la mano y comenzamos a apartarnos del trono de Dios. Vi demasiadas cosas porque, amigos míos, estuve alejada de mi cuerpo durante 72 horas. Y 72 horas en el cielo fueron, pero un solo momento. Caminamos hasta las partes más bajas del cielo. Me sentí también allí que no quería salir nunca de ese lugar. Comencé a contemplar la hermosa ciudad donde había muchas puertas. Llegamos a la puerta de esa hermosa ciudad. Y la puerta se abrió como se abre una flor. La puerta estaba hecha de una perla y cuando se abrió vi esa calle hecha de oro puro. Las puertas estaban abiertas con todo tipo de flores hermosas. Y eran tan suaves que quise quedarme allí para siempre. Solo para ver cómo se abrió la puerta. Cuando se abrió vi un castillo celestial. Los ángeles dijeron, sí, es la Jerusalén celestial. Y está esperando, está esperando que su novia llegue aquí. El oro no era oro ordinario, era muy puro. Las piedras y todo era muy puro. Que no podía apartar los ojos de ellos. Siempre quise ir a París y ver algunos lugares de exposición y arte famoso. Bueno, aquí en el cielo lo estaba viendo todo. Recordé que incluso Salomón había visto un templo en su visión. Allí entendí que Dios estaba mostrando a aquellas personas en la tierra que lo amaban. Las cosas que le esperaban en el cielo. Y sin la amistad y la sabiduría de Dios no podrían haber hecho algo como esto. Pero en el cielo hay una belleza mucho mayor. Quería entrar. Pero el ángel me dijo, nada inmundo entrará jamás ahí. Isaías 52.1 Despierta, despiértate, vístete de fuerza, oh Sion. Ponte tu vestidura hermosa, oh Jerusalén. Ciudad santa, porque desde ahora nunca más entrará en ti incircunciso ni inmundo. Apocalipsis 21.27 Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni todo lo que hace abominación y mentira, sino lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Miré mi prenda y de repente pude ver varias manchas. No sabía de dónde habían venido. Entonces las puertas se cerraron. Me sentí triste y muy arrepentido de no haber visto todo lo que había dentro. Continuamos caminando por un hermoso camino. Me atrajo la mirada en unos árboles hermosos frutales. Me atrajo porque esos árboles podían ver flores y también frutos maduros al mismo tiempo. Y tenían un aroma tan hermoso y especial. El aroma me recordaba a una rosa, a una frangüesa o algo más, así como sándalo. Quería doblar la ramita y mirar el fruto. Pero tan pronto como extendí la mano, la ramita se dobló y colocó la fruta en la palma de mi mano. Respiré el aroma y estaba glorificando a Dios. ¡Qué grande eres, Dios mío! No sé cómo se llama, pero probablemente ni siquiera esté esta fruta en la tierra. Lo que fue tan extraño fue que al respirar la fragancia, no sentí hambre ni deseo de morder esa fruta. También vi como las flores crecían del suelo y crecían todo tipo de flores. Vi nuevamente la tierra y las alabanzas ascendiendo al Señor, de la gente cantando alabanza. Siempre quise tener una hermosa voz para alabar al Señor. Y le había pedido al Señor, Señor, dame una hermosa voz para poder cantar en el coro. Dame oído musical. Pero Él me respondió, mientras estaba allí en el cielo y entendí por qué. Incluso mi canto imperfecto era como una pequeña flor que se elevaba en alabanza. Y vi la alabanza reuniéndose en esa cereza y ella voló y se puso dos rodillas para el Señor y Él comenzó a bendecir. Mientras me alejaba seguía volviendo hacia atrás y el ángel me tocó y me dijo, mira, hacia adelante debes ir, no hacia atrás, camina. Pero cuando miré hacia atrás en mi desobediencia no pude verla más porque había una luz tan brillante y me regocijé y le dije a Dios. No necesito una voz hermosa como la que Dios le ha dado a alguno para alabarte. Que todos la alaben, incluso aquellos que no tienen una voz tan hermosa. A Dios le agrada, a Dios le gusta, es un aroma para el Señor. No sé qué pasó con la fruta que tenía en la mano, pero no estaba triste porque a medida que caminamos por el cielo puede haber frutas aún más interesantes y hermosas. Caminamos hacia un bosque donde cada hoja del árbol alababa al Señor. Sonaba como una campanita y cantaba, Osana, Osana, y ascendía hacia el Señor y todo se regocijaba y alababa al Señor. Vi el mar cristalino como lo vio Juan y escribió sobre él en el Apocalipsis. Vi que en realidad no era vidrio, es incluso más transparente y una sustancia mucho más hermosa que el agua. El ángel dijo, Este es el lugar para la novia. El esposo le ha preparado un lugar. Apocalipsis 21.2 Y encima una nube muy ligera como si fuera un velo de novia y era un velo para la novia. Oh, qué hermoso será cuando la iglesia, como la novia, esté parada sobre ese mar cristalino. Me gustó tanto estar allí que quise estar allí y esperar a que llegara a la iglesia. Pero el ángel dijo, Tu orgullo puede destruirte. Dije en voz baja, Señor, perdóname. Caminamos sobre el pasto que me ayudó mientras caminaba. Mis pies no se cansaban. Estaban sumergidos en una hierba suave y húmeda que acariciaba mis pies y sentía mucha luz, ligereza en todo y alegría. Seguíamos caminando y llegamos a muchos lugares diferentes. En un lugar vi querubines y serafines que gritaban, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Y había tanta emoción y asombro mientras gritaban. Le preguntó al ángel, ¿Por qué están tan emocionados? Y él respondió, Creen que han conocido al Señor, pero el Señor se les está revelando aún, y más y más, y no pueden contener su emoción y su asombro. Allí vi a un pastor de Ghana, el hermano Nelson, y me pregunté, Ghana es un país de África y en la tierra él era un hombre negro. Grité, Hermano Nelson, ¿Por qué ya no eres negro? Y él sonríe, dijo, Tú tampoco eres una mujer blanca. Entonces me miré las manos y ya sabes, no era como la piel que tengo ahora, pero el color era nacarado y había una luz que venía de mi interior. Éramos iguales. Luego fuimos a otro lugar y vi muchos más amigos, mis viejos amigos y mis abuelos que se fueron a la eternidad. Y también algunos jóvenes que tocaban el arpa y otros instrumentos musicales. Ni siquiera sé el nombre de ellos, estaban jugando y un ángel les enseñaba a jugar. El ángel escogió una de esas personas y la trajo ante mí. Él dijo, Mira, a quien te traje ante ti. Lo estaba mirando, pero no podía reconocer quién era ese joven. Entonces abrió la boca y dijo, Madre, da gracias a Dios. Era mi hijo, mi hijo, el que enterré cuando tenía 10 meses. Y allí estaba él, un joven adulto. Y vi una casa hermosa. Mi mente no es capaz de encontrar palabras para describir la belleza de esa casa. Era tan linda y hermosa. Le pregunté, ¿Quién habita allí dentro? Y usé estas palabras exactamente. ¿Quién vive allí? ¿Quién habita allí? Y el ángel dijo, Entraremos y veréis. Caminamos hasta la casa y entramos en una habitación muy hermosa, inundada con una luz dorada y una luz que estaba viva. Y detrás de la mesa había alguien sentado haciendo algo, por lo que estaba muy contento. Y también cantaba salmo. Conocía el salmo. Lo habíamos cantado muchas veces en nuestra iglesia. Y cuando el hombre se giró, pude ver que era mi padre. Pero no era el hombre de 70 años que él había fallecido. Tenía el mismo aspecto que mi hijo. Era muy joven y nunca lo vi de esta manera. Parecía tener entre 25 o 30 años. Le dije, Padre, tú estás aquí. Me sorprendió porque mi padre nunca fue miembro de la iglesia. Antes de morir, tuvo la oportunidad de nacer de nuevo y el Señor lo perdonó. Él está en el cielo. Gloria a Dios. Le pregunté, Padre, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué no estás tan cerca del trono? Y mi padre dijo, dale las gracias a Dios, hija mía, porque soy como un leño carbonizado arrancado del fuego. Alabarle porque no estoy en el lugar donde ahora vas a ir. Pero aquí soy feliz. Y él estaba cantando, cantando y dando gracias a Dios. Decía, gracias Dios, gran Dios, grande Dios. Estaba cantando. Cuando miro el mundo. Y también, alabad a Dios. Alabadle con toda vuestra alma. Él nunca estuvo allí. Él nunca estuvo en la iglesia. Él nunca cantaba en la iglesia. Él ni siquiera conocía los salmos. Y acababa de escuchar dos salmos directamente salir de su boca. Recordé como mi padre se había arrepentido cuando agonizaba. Apenas 15 minutos antes de su muerte, había llamado a un sacerdote. Solo Dios sabe de qué cosas se arrepintió. Cuando el sacerdote salió de la habitación, dijo, él hizo un pacto con Dios. Alabado sea el Señor. También dijimos, alabado sea el Señor. Y entramos corriendo a esa habitación con mi hermana. Y los ojos de mi padre ya estaban, ya no estaban abiertos. Con estas palabras, había muerto en esta tierra. No sabíamos a dónde iba en aquel tiempo. Queríamos, queríamos saber a dónde estaba. Mientras seguía en la carne. Pero ahora que está vivo. Yo doy testimonio de que él está vivo. Él está realmente vivo. Gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Lo primero que dijo fue, Tatiana, aún es temprano. Lo que significa que sabía la hora exactamente en la que yo iba a morir y venir al cielo. Cuando el ángel dijo que estaba a punto de regresar, retrocedió un poco y no se acercó. El ángel dijo, ella volverá. Y él dijo, cuéntale a tu madre todo lo que viste aquí. No quiero que vaya al lugar al que se dirige. Dile que se arrepienta. Necesitamos seguir. Estaba pensando en mi padre. Lo volveré a ver pronto. Porque nuestro tiempo en la tierra pasa muy rápido. Lo volveré a ver en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Durante ese tiempo, mi madre estaba bebiendo. Le pregunta al ángel, ¿te mostró el Señor donde están los hermanos de mi iglesia? Por favor, muéstramelos. El ángel dijo, no sé de qué estás hablando. Todos son nuestros hermanos aquí. Todas las personas aquí son hijos de Cristo. Mira. Miré y vi a Alejandro. Sí, amigos míos. Era un sacerdote. Miembro de la iglesia pentecostal. Estaba convencido de que solo la gente de nuestra propia iglesia era salva. En ese momento, así que era como yo estaba pensando. Pero cuando vi a Alexander, y lo conocí personalmente aquí en la tierra, no pude equivocarme. Estaba muy sorprendida. También vi a personas incluso de diferentes denominaciones. Aquí no había denominaciones. Aquí solo existe la iglesia de Dios. Todos son hijos de Dios. El ascenso al infierno. Gloria a Dios Tatiana estuvo muerta durante tres días y luego resucitó de entre los muertos. Ahora describe su viaje al infierno. Con los pensamientos todavía de mi padre, caminamos nuevamente a través de esa cortina hecha de espesas nubes. Cuando lo atravesamos de repente, un terrible olor y calor golpeó mi cara y escuché el crujir de dientes. Fue terrible. La gente aullaba de dolor y había una terrible hedor a carne quemada, carne podrida. El hedor olía como a huevo podrido, como a sulfuro de hidrógeno y se multiplicaba muchas veces. Era imposible respirar. No había agua. Mi piel inmediatamente se volvió como piel de ganso y estaba tan seca que casi crujía. En el infierno no hay agua, ni siquiera hay vapor. Se pueden ver vapores venenosos, de ácido, pero no de agua. Es porque solo Cristo es el agua viva. El ángel me agarró la mano y de repente pude sentir el aire fresco. En el cielo, este ángel me había estado sosteniendo y yo había intentado soltarme de esa mano varias veces. Mientras estaba allí, pero aquí lo agarré yo misma con ambas manos. Tenía miedo de que de alguna manera pudiera perderme y quedarme allí. Entramos al primer círculo o primer nivel del infierno donde la gente estaba desnuda. Estas personas no estaban siendo torturadas directamente, sino que las llamas del infierno estaban tan cerca de ellos que los estaban quemando. Ese lugar está en alguna manera cerrado y la gente se está lanzando de un lado a otro porque podía ver el lugar donde acabamos de salir con el ángel. Vieron los hilos abiertos sobre ellos. Lucas 16.23 Vieron el paraíso y vieron lo que habían perdido. Me tendieron la mano. Me pudieron ayudar. Me pedían ayuda. Para algunos había monstruos terribles y feos que saltaban sobre ellos. Comenzaban a morderlos y no paraban de morderlos. Fueron arrojados a un lado a otro y alzaban sus ojos al cielo pero no podían pronunciar el nombre del Señor porque estaba prohibido. No les era permitido pronunciarlo en el infierno. Le preguntó al ángel, ¿quiénes son estas personas? Dijo, estos son los que esperan el día del juicio, vendrán al juicio, mostrarán sus obras, pero no serán perdonados porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Hechos 4.12 Han desperdiciado su oportunidad en la tierra. Dije, tal vez, si los que estén en la tierra oraran por ellos serían de ayuda, pero el ángel dijo, no, ora mientras estés vivo. Cuando estés muerto ya es demasiado tarde. Empezamos a alejarnos del primer nivel y luego vi el segundo nivel. Vi algo parecido a un acuario, lleno de gas y algo flotando en su interior. Parecían almas no desarrolladas, eran embriones humanos y estos embriones gritaban tan fuerte que me sentía terrible. No mates, no mates, no me mates, madre, no me mates. Te amaré. Quiero vivir, por favor, déjame vivir. También se volverían hacia sus padres y le gritarían, rescátame. Le preguntó al ángel, ¿quiénes son estos y por qué gritan tanto? El ángel dijo, estas son las almas que estaban por nacer en la tierra para cumplir allí su tiempo señalado y luego regresar a Dios, pero sus padres asesinos no les permitieron nacer. Estos son de abortos. Por eso parecen tan subdesarrollados. Se levantarán el día del juicio y testificarán contra sus padres. Vi como una de esas almas desaparecía del acuario, luego otra y otra. Vi algo como una mano. No puedo decir que vi una mano, pero vi llegar a las almas en el acuario y sacar un alma de allí, hacia la nube. Luego la mano se extendía y sacaba de allí a otro bebé no nacido y lo llevaba a la nube. Me asusté y pregunté, ¿a dónde desaparecen? ¿Por qué salen del acuario? ¿Por qué esas almas bebés están saliendo del infierno? ¿Qué es lo que está pasando? El ángel respondió, el Señor se los lleva. Están aquí para testificar contra sus padres asesinos. Dije, pero Dios no necesita un testigo. Él mismo sabe todas las cosas. Es porque cuando los asesinos lleguen al día del juicio no podrán decir que Dios es un mentiroso. Por eso están aquí solo por un tiempo. Y le pregunté, ¿y a dónde desaparecen? ¿Qué les pasa a ellos? El ángel dijo, lo que viste eran de padres que se arrepintieron y su pecado fue perdonado. Por lo tanto, no necesitan aquí para testificar contra ellos y se han vuelto al Señor. Alabado sea el Señor, qué grande eres, Señor, que has perdonado esta clase de pecado. El Señor mismo saca esas almas de allí. Le pregunté, ¿y qué pasará después de esa alma? Solo Dios sabe exactamente lo que sucederá con esa alma. Y cuando decimos palabras como Señor o Dios o Jesús, los demonios en el infierno comenzaban a rechinar los dientes y a gritar. Los demonios querían atacarnos. Vi estos demonios en diferentes formas. Desde demonios muy pequeños hasta demonios realmente grandes. Estaban a nuestro alrededor y nos habrían hecho pedazos si el Señor no hubiera puesto su protección a nuestro alrededor. Mientras pienso en lo grande que es Dios por perdonar este tipo de pecado, todos esos demonios intentaban llegar a mí con hachas en las manos, horcas y otras armas. Venían hacia nosotros, pero luego chocaban como contra una pared de cristal invisible y rebotaban. No podían tocarnos ni siquiera en el infierno. El ángel dijo, aquí está prohibido la mención del nombre de Dios. Y si fuera por la voluntad de Dios y el recinto que Él ha construido a nuestro alrededor, nos habrían despedazado, si no fuera por la voluntad de Dios. Nuevamente estaba alabando al Señor porque ni siquiera me dejó en el infierno. Y al hacerlo nuevamente se me permitió ver el trono. Mientras Él me miraba desde allí, yo lo veía allí. Y en ese trono comencé a sentirme bien nuevamente. Su mano estaba allí conmigo. ¿Y por qué estos demonios estaban tan furiosos? Porque ellos mismos no se sienten bien en el infierno. Ellos también sufren, también tienen sed y se sienten terribles ante esas llamas. Por eso atormentan a esas almas e intentan complacer a Satanás. Íbamos descendiendo a las partes más bajas. En uno de esos niveles allí vi a mi abuela. Vi allí a mi abuela, ¿entiendes? Poco antes había visto a mi padre, a su hijo en el cielo, como madera carbonizada arrancada de la llama. Sí, vi a la madre de mi padre, mi buena y amable abuela. La misma abuela que tenía tantos iconos religiosos de cosas santas en sus paredes. Conocía muchas oraciones, pero estas oraciones fueron oraciones memorizadas. Ella simplemente las repetía de memoria y se inclinaba. Y luego justo después de eso, iba y decía mentiras. Por eso había dos grandes demonios que le sacaban la lengua. Le sacaban la lengua de la boca con tenaza al rojo vivo. Y hasta le ardía la lengua. Ardía muy lentamente, lentamente. Desde su lengua, el fuego se extendería por todo su cuerpo. Con mucho dolor, ella ardía de adentro hacia afuera. Y habría pensado que la quemaron por completo y que la redujeron completamente en cenizas para que el tormento terminara. Pero entonces vi caer sobre sus cenizas quemadas un trozo de lengua. Un trozo de lengua que estaba totalmente quemada. Y todo volvería a empezar como antes. Y el tormento volvería a empezar una y otra vez. Ella gritaba, pero no podía hablar. Ella me miró fijamente y extendió sus manos hacia mí. Yo no podía mirarla más, porque no podía ayudarla de ninguna manera. No podía extender la mano para ayudarla. Ella estaba calumniando. Entendí por qué sus vecinos no querían tener contacto ni amistad con ella. Es muy duro y doloroso hablar de esto. Su hijo, mi padre, estaba en el paraíso y su madre pasaba la eternidad en el infierno. No podía moverme de ese lugar ya que lloraba y gritaba. Y si no fuera por el ángel, todavía estaría allí hoy, llorando por ella. Ha estado allí durante más de 30 años. Ella está allí por las muchas mentiras que dijo. En el pueblo la llamaban la mandíbula negra. Su lengua la destruyó. Esos hícolos religiosos en la pared no la salvaron. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Y no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Proverbios 18.21 Seguimos caminando y vi unas vasijas grandes. Y en la vasija había inscripciones. Pero no podía leer las inscripciones. Entonces le pregunté al ángel el significado de la escritura. El ángel dijo. Allí está escrito bautista, metodista, ortodoxo, pentecostales, católico, etc. Vi sacerdotes ortodoxos, predicadores evangélicos y sacerdotes católicos en la joya. Cada uno de ellos había sido colocado dentro de su propia vasija. Y debajo de cada vasija había un fuego de una sustancia fea que se parecía a una resina natural. Están aquí y de repente pude ver allí a uno de los pastores que conocía. Él había servido en nuestra iglesia y yo había ido a escuchar sus sermones. Me habían gustado mucho. Sé su nombre, pero no lo mencionaré. Predicó de una manera muy animada y enérgica. Los sermones fueron muy profesionales y muy interesantes. Dije, Señor, ¿cómo puede ser esto? La gente saldría de sus reuniones y se arrepentiría. Vi a esas personas arrepentirse después de escuchar sus prédicas. ¿Por qué? De repente una voz sonó del cielo y dijo, Él nunca me sirvió. Él se servía a sí mismo. Trabajaba solo por su propia autoridad. Lo mismo ocurrió con el sacerdote católico y el sacerdote ortodoxo. Todos se sirvieron a sí mismo. Ellos hablaban las palabras correctas. Y yo era el que abría los corazones humanos a causa de mi palabra que estaba siendo hablada. Y la gente estaba naciendo de nuevo. Pero él no me había recibido en su corazón. Jeremías 5.3 Algo horrible y espantoso ha sucedido en la tierra. Los profetas profetican mentiras. Los sacerdotes gobiernan por su propia autoridad. Y mi pueblo así lo ama. Pero, ¿qué harás al final? Y recordé los versículos Mateo 23.2.3. Donde Jesús hablaba de los fariseos. Oír lo que tienen que decir, pero no hagáis según lo que hacen. Cuando estaba en el cielo le pregunté al ángel, ¿dónde están nuestros cristianos evangélicos? ¿Dónde están los pentecostales? Quiero verlos. Vi muchas caras conocidas allí. Pero me interesaría ver alguna. ¿Quién? Dijo el ángel. Le dije, ¿por qué me preguntas quién? Por supuesto, mis hermanas y hermanos de la fe. Muy bien, ¿dónde están los hermanos? El ángel dijo, no están aquí. Solo los hijos de Dios están. Entendéis, amigos míos, en el cielo no hay división. Solo existen los hijos de Dios. Y no es importante en qué tipo de confesión estaban. Lo importante es que había en sus corazones y a quién servían. Todo aquel que sirvió a Cristo está en el cielo. Y los que se sirvieron a sí mismos, en cualquier confesión en la que estaban, están en el infierno. En una olla con brea. Esto es horrible. Esta persona conoció la verdad, pero no la creían. Queridos amigos, si habéis conocido la verdad, no os apartéis de ella. Cree que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Todo en la Biblia es la verdad. Completamente hasta el punto final. Vi una nube de ácido que disolvería el alma. Entonces, por ejemplo, solo quedaría un trozo de su dedo meñique. Y parecía que se iba a disolver por completo. Finalmente el alma quedaría libre de todo su dolor. Pero luego vi como el alma entera se iba restaurando lentamente como antes. Y todo el proceso y el ciclo comenzaba nuevamente. Y pregunté, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas almas? Son gente indiferente. Pensaron que su indiferencia los salvaría. En la Biblia, Apocalipsis 3, 15 y 6. Jesús dijo, preferiría que estuviera frío o caliente. Pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Si tienes frío, puedes entrar en calor. Pero el que es indiferente o tibio, no puede entrar en calor. Cuando llegamos a la parte más baja del infierno, y hay nueve niveles del infierno. Una etapa empeora y es más peor que la otra. Ya no quería ver más nada. Me sentía muy pesada y solo tenía miedo de una cosa. Ser arrojada al lago de fuego. El lago de fuego estaba en uno de esos niveles que yo había visto. El jejena ardiente. Es un lago de fuego lleno de un olor terrible y punzante. Y el lago estaba vacío porque todavía no había nada allí. Solo un fuego que consume. ¿Me entiendes? Ese fuego está vivo y espera hasta que le arrojen algo. El diablo y los demonios intentan arrojar almas allí. Pero esas almas aún no pueden caer allí. Caminábamos alrededor de ese fuego y las almas gritaban y trataban de correr. Llamaban al cielo pero no podían verlo. La gente en el cielo no ve el infierno en la tierra. Piden a los familiares y oran por ello. Vienen a la base del trono y le preguntan al Señor. Y luego Él envía a sus ángeles para salvar a los pecadores. Si es posible. Y los que están en el infierno ni siquiera tienen la oportunidad de advertir a sus familiares. Cuando se les recuerda en la tierra, tal vez en su aniversario, sus amigos, familiares, hablan de ello. Y están diciendo cosas como, oh, que santos vivían, oh, como amaban a la gente. Aunque no era cierto, entonces los demonios se arrojan allí en el infierno y atormentan a esas almas. Y el pecador es gritando, cállense, cállense, pero nadie escucha ese grito. La mayoría de ellos saben los malvados que fueron durante su vida en la tierra. Si conoces a alguien que no fue buena persona, entonces no diga lo contrario. No hagas aún mayor su dolor en el infierno. Habla la verdad sobre Él. Si Él no era santo, era pecador. Simplemente di la verdad y su tormento después de eso no será tan grande. No cesará, pero no será tan intenso y tan grande. Permanecerán en esa condición hasta el día del juicio. Recuerdo cuando estaba en el funeral de alguien que habían enterrado. Nuestro dicho nacional es, de los muertos, solo los buenos. Y entonces empezamos a elogiarlo y no entendíamos que con eso les iba peor, por esas mentiras. También vi a los ángeles caídos. Estos ángeles no suben a la superficie. Incluso en el infierno son despreciados y también esperan el día del juicio. Ellos todavía tienen esperanza. Simplemente porque están esperando que llegue el día del juicio. Recuerdan que una vez Cristo sí descendió a las partes inferiores y sacó a la gente. Primera de Pedro 3.18.21 Ellos recuerdan esto y lo saben. Esas almas todavía esperan que Cristo venga allí una vez más y los lleve a ser juzgado. No sé cómo llegamos al último nivel del infierno. Pero vi una puerta, una puerta negra, manchada con algo inmundo. El último nivel del infierno es algo así como el cuartel general del diablo. Satanás hizo las puertas de su salón de trono muy pequeñas porque sabe que ni el hombre ni los ángeles caídos quieren inclinarse ante él. Se revelarían si no le tuvieran miedo. Y la razón por la que hizo la puerta tan pequeña es para que todo el que se acerque a él se incline. Y así es como está recibiendo su júbilo. ¿Quiénes son los que vienen allí? Desmoños que caminan sobre la tierra. Los vi atravesar esas puertas. Desde afuera parecen personas normales. Vi a hombres de negocio con sus trajes de marca. También vi a una mujer de negocio. Vi también gente pobre, cubierta de úlceras. Todos los niveles sociales de la humanidad. Los que vestían traje o jean. Ropa deportiva, etc. Vi prostitutas y homosexuales. Allí están representadas todas las personas. Pero en realidad son demonios con caras feas. Y están guiando a las almas de las personas en la tierra. Y aquí estaban viniendo hacia su señor. Hacia su amo el diablo. Él estaba sentado detrás de la puerta cerrada. Cuando se abrió la puerta vi el estrado del trono. Él estaba mitando a Dios. Tampoco quiere que otros le vean la cara. Pero su rostro se veía horrible. Me sentí disgustada con solo mirarlo. Uno de esos demonios caminaba literalmente sobre las cabezas de otros para llegar al salón del trono. Caminó sobre todos. Caminaba como un vencedor y se tenía algo en su garra. Tenía ropa muy cara y un cuaderno. Se inclinó, entró por la puerta y entonces salió de aquel lugar muy satisfecho. No pude ver lo que era, pero lo entendí cuando dijo, aquí está señor, un alma más para ti, átala. Y la puerta estaba cerrada, no podía moverme de ese lugar. Conocí a esa alma. Yo conozco a esa persona que todavía está viva hoy en día. Le pregunté al ángel cómo era eso posible. ¿Qué significa esto? ¿Eso significa que ha muerto el alma en la tierra y lo atraparon? Pregunté. El ángel dijo, no, de lo contrario, estaría en uno de los niveles del infierno. Esa alma todavía está viva en la tierra, pero hizo un pacto y vendió su alma por un gran precio. Ahora el diablo atará esa alma, la llevará a algún lugar y le pondrá grillete. En el lugar de esa persona pondrá un demonio dentro de ese cuerpo. Esa persona se levantará y empezará a caminar y hacer su trabajo, pero ya no es él. Su alma está atada y estará sentada en las profundidades del infierno. Y el demonio que está dentro de su cuerpo caminará en la tierra en su lugar. Recordé cómo la gente habla y habla de esas personas malvadas, como que son cuerpos sin alma. Y que aquí es donde el alma es capturada. El alma será liberada solo en el día del juicio, cuando el mar y el infierno entreguen a sus muertos. Esto es lo que dijo el Señor. Está escrito en Apocalipsis 20.13. El mar entregó a los muertos. Él había en él y la muerte. Y el Hades entregó a los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Cuando conozcas a este tipo de personas que tienen una mirada vacía y ojos feroces, entonces entiendes lo que la palabra de Dios dice sobre ellos. Que ni siquiera debemos orar por ellos. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará vida a los que cometen un pecado que no es de muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. No digo que no debas pedir eso. No entendí esto. Y entonces le pregunté al Señor sobre esto, porque no lo comprendía. Él dijo, es porque se entregaron libremente y el enemigo lo tiene atado. Y un demonio vive en su cuerpo en lugar de ellos. La familia todavía piensa que es un buen padre y se pregunta por qué cambió tanto. De la noche a la mañana. Sus compañeros se preguntan qué pasó con su excelente colega. Se preguntan, pero luego se acostumbran a verlo como un mal andante. Y ese mal andante es convertir a los demás a su propia imagen. La tierra desde la perspectiva del cielo. ¿Cómo se ve la tierra desde el cielo? Sabemos que es redondo y que hay muchas casas y países. Pero ¿cómo se ve desde el cielo? El cielo se abrió y pude ver toda la tierra, pero no como un globo terráqueo, ni como un mapa en un proyecto geográfico, sino como un terreno llano. Aunque al mismo tiempo era consciente de que la tierra era redonda, podía ver cada punto de la tierra con mucha claridad. Vi el fondo del océano y cada casa y los techos de las casas. Eran como si no estuvieran allí en absoluto. Al mismo tiempo pude ver toda la tierra y también pude ver todas las personas en un escenario. Vi gente en sus casas mientras dormían y también a los que estaban despiertos y andaban en ella y en otros lugares estaban trabajando. Cada pensamiento de cada persona quedó registrado, ya sea por un ángel o por un demonio que seguía a esa persona. Cada pensamiento era visible y brillaba. De esta manera ya sea un ángel o un demonio lo registraba. Cuando estaban despiertos me asombraron sus caras. Vi tantas caras feas. ¿Lo entiendes? Increíblemente caras terribles. Podía decir bestia. Le pregunté, Señor, ¿por qué hay tantas caras feas? Estuve en la tierra no hace mucho y vi caras que eran hermosas. El Señor respondió, ¿Viste las máscaras que se pusieron? Las viste según la carne, pero ahora las ves como realmente son. Diré a la gente que este tiempo está llegando a su fin. Estoy parado en la puerta. Arrepiéntanse. También vi a personas mientras dormían y quién es quién les da sueño. Los vi cuando se iban a dormir. Y como tenían algo en lo que estaban pensando antes de acostarse. Y estos pensamientos. Un ángel les daría un sueño en el que le traía una solución a un problema que tenía. O un demonio les traía trayendo terror y pesadilla. Vi como los demonios tomaban la apariencia de un humano y entraban en sus sueños. Le pregunté al Señor, ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué toman apariencia humana? Esto le sucedió principalmente a aquellos que habían perdido apariencia cercano y no los dejaban salir de su vida. Los demonios aprovechaban de ello para dar consejo a los vivos en apariencia humana. Pablo dice en la pítula de Efesios 4.26.27 Si vamos a dormir y le damos lugar al diablo, seguramente él ocupará ese lugar. ¿En forma de pensamientos o pena? Por eso la palabra dice que perdonemos antes de que se ponga el sol. Porque el Señor nos dice que no nos vayamos a dormir con esas cargas. No es casualidad. No les deis lugar al diablo. Y a la gente que piensa que ya es cristiana, le puede dar lugar también. Si eres cristiano, entonces respeta la palabra de Dios. No te vayas a dormir enojado, ofendido. Antes de irte a dormir, entregásele todo a Dios. Y en tu arrepentimiento el diablo no tendrá lugar. Dios te protegerá por la noche y mientras duermes te enseñará. Entonces de repente vi no solo toda la gente y todas las casas, sino también vi iglesias. En algunas de las campañas de la iglesia vi demonios. Cuando intentaban tocarlas, saltaban de esas campanas sobre los hombros de la gente. Y le decían cosas feas. Y la gente decía, has oído hablar de esto? Y comenzaban a compartir los pensamientos de los demonios que los rodeaban. Y de la misma manera también entrarían en las iglesias. Y en esas iglesias había los demonios trayendo fuego del infierno para que la gente se volviera religiosa. La gente encendía las velas y pensaba que podía poner algo sobre las velas, que podría poner un ícono. Y otro demonio agarraría a las personas y la guiaría a que ahí que lo debía poner sobre las velas. Entonces el propio demonio saltaría dentro de ese ícono y se representaría allí en esa imagen. Vi varias iglesias. Las iglesias son todas diferentes. En la catedral ortodoxa, era gente respetuosa, leía la palabra de Dios allí. Y esos demonios no podían acercarse porque incluso tuvieron que asaltar de ellas personas que lo llevaban. Y esos demonios no podían acercarse porque había trabajado en el turno de noche y estaba arrastrando a mis hijos hasta allí. Y vi como en ese estado de irritación un demonio se aferraba a mí. Los vi saltar y pellizcar a mis hijos y mi hijo menor comenzó a volverse loco. Eso me irritó aún más. Así que los agarré y los puse en la primera fila. Entonces levantaría un dedo de advertencia para decirles a Dios, para decirles que Dios estaba viendo todo. Dios ve todo. Y yo mismo iba y me sentaba en el banco de atrás. Vi como empezó la reunión y vi como mis hijos estaban allí sentados con las manos en las rodillas mirando al siervo. Predicador, pero odiando silenciosamente a Dios. Cuando vi esto me sentí terrible, me sentí realmente muy mal. En uno de esos niveles del infierno había personas que estaban causando división. División en todo, en su familia, en su iglesia y entre las personas. Estábamos descendiendo de un nivel a otro nivel. Cuando descendimos a estos niveles vi rostros familiares de personas que ya habían pasado la eternidad. Anteriormente había pensado que estas personas eran salmas y que habían ido al cielo. Pero en realidad, algunas de ellas habían terminado en el infierno. Vi demonios y parecían herreros. Llevaban delantales de cuero hechas en las manos y allí estaban partiendo esas almas. Los cortaban por la mitad y pude ver como cada parte de ese cuerpo se retorcía de dolor. Y los cortaban en trozos aún más pequeños y luego aún más pequeños. Y cuando pensé que la tortura había terminado. Entonces todas las partes se volvieron a unir y esa alma se recuperó nuevamente. Y la tortura comenzó de nuevo cuando cortaban sus cuerpos. No había sangre en ninguna parte, pero todo volvía a comenzar. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Padre Celestial de mí, por este poderoso testimonio, Dios amado. Por estas poderosas revelaciones. Padre Celestial, Dios mío, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración, Dios mío, por este poderoso testimonio, Dios mío. Que tú nos has permitido escuchar y ver en esta hora, Dios mío, sobre el cielo y el infierno. Padre Celestial, Dios mío, recibe la gloria en esta hora. Señor Jesús, recibe la gloria en esta hora. Espíritu Santo, recibe la gloria en esta hora. Amado hermano y amada hermana, si este testimonio fue de edificación para tu vida, dale me gusta, compártelo y deja tus comentarios al final del video en el nombre poderoso de Jesús. Compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, con los hermanos de la iglesia. Compártelo con los hermanos del mundo para que Dios pueda utilizar este testimonio como instrumento en sus manos para tocar los corazones de las personas humanas, de los seres humanos. Y puedan arrepentirse de los pecados y volver a Cristo, volver a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Comparte este testimonio como una forma de evangelización y de hacer la obra de Dios, porque todos lo hacemos para la gloria de Dios. Déjame tu comentario, si este testimonio fue de edificación, fue de tu agrado, ha impactado tu corazón, tu alma, házmelo saber en lo que has dicho en el comentario. Déjame tu comentario, amado hermano y amada hermana, en el nombre de Jesús. Y me despido hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Con favor, gracia, misericordia y llenura del Espíritu Santo de Dios. A Dios sea toda la gloria y no los hombres. Hasta la próxima entrega. Shalom, shalom, shalom.